Música Bueno, hablan de decenas de muertos por un lado, hablan de 6 muertos por el otro, hablan de al menos 30 heridos en los ataques en el entorno del aeropuerto de Kabul. Una verdadera tragedia. Los periódicos internacionales están totalmente dedicados a esta tragedia que de modo particular toca la vida de las personas más vulnerables, de las mujeres. Yo quisiera, por favor, si es posible, que buscaran la edición digital del periódico El País. Ahí estamos viendo algunas imágenes que están presentando a esta hora de la mañana de cómo fue la situación confusa en este aeropuerto. Y ratificar a la gente que República Dominicana no se ha comprometido a traer atganos al territorio como habían declarado algunos. O sea, eso es totalmente incierto. Es por lo menos por las notas que están suministrando las autoridades. Esta mañana recibía yo las dos notas donde uno puede establecer la diferencia. Algunos medios ya la adelantaban en el día de ayer. Son pocos los datos que hay hasta ahora. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Pero, como saben, muchos periodistas se han marchado. Mucha gente herida. Una verdadera tragedia. Es un atentado suicida que se esperaba. Trece muertos, incluidos niños, familias enteras que trataban de abandonar antes de que se venza el plazo. ¿Cuánto sufrimiento para la humanidad? A veces uno dice, pero, guau, cuánto sufrimiento para gente que vive en distintas partes del mundo. 24 horas apenas le quedan de chance para salir. Veo una entrevista con un periodista que trabajó con una agencia de prensa alemana y que llegó y no fue posible para él salir. Y entonces ahora teme por la vida suya, la vida de sus dos hijos y la vida de su esposa. Entonces, esta información viene a corroborar algo que desde hace dos o tres días se estaba señalando la posibilidad de que se experimentara algún tipo de atentado en la entrada del aeropuerto o en el entorno, incluso con las fuerzas especiales que están ahí pudiesen sufrir algún daño. Y todavía nosotros estamos mirando imágenes porque llega el momento en que esas imágenes son difusas o se apagan porque sobre todo aquella gente que hace trabajo de documentar, de sacar, de decir lo que pasa, pueden estar en mayor riesgo. Yo quiero referirme sin presentar las imágenes a dos videos que andan circulando en nuestro país. Por un lado tenemos un video que llegó del sector Los Frailes donde un grupo de policías se abalanza sobre un joven, lo lesiona, lo golpea y hay un policía sádico que todo el tiempo se mantiene apretándole los testículos para los varones, los hombres saben que es para provocar dolor obligatorio, mientras otro le pone la rodilla en el cuerpo. La verdad es que esos policías no merecen ser policías, ni estudiaron nada para ser policía, porque para ser policía o para ser agente de la seguridad o para representar la ley, el cumplimiento de la ley, no hay que hacer eso. El que hace eso no ha estudiado nada, es una bestia que está con un uniforme de policía. Eso era totalmente innecesario, la joven llamándole, pidiéndole por favor suéltenlo y ese joven que es un motoconchista, que ni siquiera tenía un conflicto con la ley, lo que dicen es que él no andaba con sus documentos, como en los tiempos de Trujillo, que usted tenía que mostrar las tres palmitas ahí. Yo soy del partido, esta es mi cédula y aquí trabajo. O sea, ¿qué es eso? De cuando, donde le nace a la gente, a los policías del sector, los frailes de Santo Domingo, que eso es obligatorio y para hacerlo cumplir de ese modo. Son unas imágenes tan inquietantes que de verdad que preferí no compartirla. Son muy inquietantes, son imágenes de una gran bestialidad. Como ya la compartí una vez, dije déjame no repetirla. Como también en el día de ayer se difundieron las imágenes de lo que pasó en la calle El Conde, un ciclista iba conduciendo su bicicleta, de hecho no iba montado, iba caminando con ella, cuando también le cayeron a golpes, se le rompieron la camisa, lo agarraron entre seis, pero era una persona con la que podían hablar. Él es un empresario de la zona, es dueño de una empresa de la zona, ha trabajado en la zona colonial por mucho tiempo. Hay imágenes suyas trabajando con funcionarios de turismo, de la alcaldía de Santo Domingo, promoviendo el turismo y aunque fuera una gente que no tiene nada ahí o que es simplemente un ciudadano, la primera condición importante para que usted no se le viole sus derechos es que sea un ciudadano. Eso fue la gente de Sestur, la gente de Sestur, que es otro organismo. Sestur tenía una dirección ahí en la zona colonial, cambiaron al director, uno espera que el nuevo director de Sestur se siente y ve a ver qué es lo que van a hacer, con gente que esté mejor formada, probablemente la necesiten, porque el papel de Sestur no es ser un órgano represivo. Todo lo contrario, mete miedo. Sestur se creó, el órgano Sestur se creó porque decían, oye, no podemos tener a policías que no saben de turismo bregando con turistas, entonces vamos a formar un cuerpo especializado para la seguridad de los turistas. Así surgió Sestur, pero esa imagen de ayer no manda ese mensaje, todo lo contrario. Si usted quiere espantar, repagilar, como dice la gente en el campo, al turismo, usted hace eso que se hizo en la calle El Conde. Vamos a ir, la última pausa es la que nos queda y estamos regresando de una vez.